Bien, que tal gente de YouTube, estamos acá con otro nuevo video para el canal Bueno amigos míos, que tal, como están, aquí estamos de regreso en Cubón 2023 Y espero que me puedan perdonar, en primer lugar porque ya pasó un mes y no he subido videos sobre Cubón y así Pero en mi canal de YouTube sobre ahí donde dice Short Ahí he estado subiendo algunos videitos para entretenerlos o no sé Si es que les gustaron ya seguramente le habrán dado like y si no, bueno, yo lo respeto, lo entiendo y ya, no importa Bien, para el día de hoy estoy trayendo este nuevo video que seguramente ya han visto en el título que dice sobre la nueva actualización de Cubón Y bien, como pueden ver yo apenas estoy en el nivel 40, seguramente muchos de ustedes están arriba del nivel 40, que se yo Porque seguramente juegan mucho Cubón o este, no sé, les gusta mucho En mi lugar de mí, yo no juego mucho Cubón porque paro estudiando y este, paro muy ocupado Por eso no he estado jugando Cubón, estaba ocupado y lo desinstalé Cubón lo desinstalé, no lo tenía Por eso recién lo instalé y dije, ah, debe haber cosas nuevas, que cosas no Y así, una de las cosas que he estado observando es este perfil Sobre estas cosas de estos personajes que son como perfil Y yo solamente les digo que la mayoría de las personas se escoge el que tiene gorra El de la gorra, o este verde, o este que parece medio un pandillero, que se yo O el de acá Estos cuatro, la mayoría se los escoge Después los otros son una huevada Muy bien, yo me expliqué el que tiene gorra porque me cae muy bien No sé, ya respeto mi decisión Nada más saber qué más acá hay en Cubón Otra cosa que me he dado cuenta es que cuando quería chatear con los Bueno, con los chicos que chaten en el chat general O el chat global, como lo dicen No hay pues, no, no hay una huevada Lo han sacado Una total huevada Solamente hechado el clan para clanes, pues, ¿no? No hay después nada Y el escuadrón Cuando invitas a un amigo público Ahora está una cagada Cubón Después En tienda Aquí en tienda, en el mercado negro Hay para comprar cualquier burrera que ustedes quieran Los que tienen plata Perfecto, bien Se compran lo que ustedes gusten Y los que no Solamente nos aguantamos Y uno de esos Soy yo Ya No tengo plata Ni nada Claro, porque eso vale en dinero real Y yo Ni un centavo tengo Es bait Es bait Es bait Ojo Claro que tengo, pero No voy a estar gastando Para esta huevada No Sí Después de plata Aquí en Cubón Tengo harta Llaves No tanto Rubís O como se lo dice Gemas O qué sé yo Una Una Rubí ¿Por qué? Porque no juego mucho Otra cosa es porque Soy pobre En el juego En la vida real No Bueno Otra cosa que he estado viendo Ahora aquí en el Cubón Dicen que han sacado Nuevos mapas De bomba ¿Será verdad? Puede ser sí No solamente uno Sino tres Ya Ahora sí Ya entraron los Los Suscriptores Que Están suscritos A mi canal Para jugar esta partida Conmigo Ya estamos acá Para poder Mostrarles Las cosas que hay acá En esta partida ¿Ya? Muy bien Eh Nuevo bomba Los mapas Que vamos a estar mostrando Uno por uno Y rayos Me ganaron Ay Dios Ahora sí Ya Bien Bien chicos Este Ahora sí Vamos a esperar A que este Jueguito Comience Ya Perfecto Chicos en esta parte Pues quería mencionarles Que aquí con mi amigo Tiago Tiago Perro Estuvimos hablando Ciertas cosas por micrófono Y sonido Y así Y se estaba oyendo Medio borroso La grabación Y les pido Que puedan Puedan entenderme Que voy a adelantar el video Este O sea Voy a reproducirlo más rápido Para que no perdamos tiempo Y bueno En otro caso Yo lo voy a estar mostrando Sobre estas partidas Este Más adelante Con amigos Y así ya Lo voy a estar adelantando Un poquito Y ya van a estar viendo Que conversaciones Tuve con él Pero de él Su voz no se oía Porque yo lo eliminé Porque no quería Que se oiga su voz No quería que conozcan su voz Y bueno Yo respeto eso Sí Respeto eso Las voces de mis compañeros Que no quieren que se oigan Ya eso nomás chicos Nada más Continuamos con el video Bien A ver Ya Hola 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 chicos Hola 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 Onicham Bien ahí Ya Este ¿Me escuchas? Sí sí Te escucho bien Hola hola Ah ya ya ¿Vos quién eres? Este ¿Tú eres el ¿Tú eres Tiago? Ah ya 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 Tiago Este A ver No sé si se vaya a oír Lo que estás hablando En la grabación Pero escúchame Este ya A ver Aquí sabemos De la nueva actualización de Cubón Ay ¿Qué sabes tú de la nueva actualización de Cubón? Carajo te juro que te hablas como robot Ya vamos allá donde la bomba Vení ¿Me oís? Ya ya Oye y el otro Roger Mamá huevo hermano No sé qué puta está pasando Pero se me está escuchando Medio rayado Como si fuera un robot Que está hablando Pero mentira Mentira está bien nomás Oye y el otro Ah ya está Ah ya está Vale hermano Va a matar Uy no Oye estos gráficos Parecen este Parecido de la copia de Polybano ¿Eh? ¿Sí o no? Ya 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 vamos 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 De ese un rato Hasta cambiar el mapa después Matalo ¿Dónde carajo se me pio? Ahí sí Puede se me pio la llana Hermano Ya ya Bueno chicos Como pueden ver aquí Estamos acá con mi gran amigo Tiago Chicos No queden en el video por favor Como pueden notar Hay ciertas cosas aquí En el juego de bomba Más o menos Pueden notar diferencias Que ahorita antes En el cubo 2022 La bomba no flotaba Como pudieron ver Cuando notó el ¿Cómo se llama? El roger Cuando me notó a Tiago Y a mí Pudieron notar que La bomba no flotó Ay puta Me flotó la bomba Pero antes me flotaba así ¿No me veo? Ah sí Hola Sí, sí Claro, claro Sí, sí Su puta madre hermano Ya Tu canal Sí le fue Tu canal Mencionar a los chicos Chicos Los que están en el video Por favor Les pido que se suscriban Al canal de Tiago Va a estar en los comentarios Su link de su canal Y ustedes se suscriben No más ya Gracias Ah ¿Qué cosa? ¿No se oye la voz? Ah, la flauta De verdad Ay, puchi ¿De qué aplicación Estás hablando de grabar? ¿O de qué aplicación Estás hablando? Ah, ya, ya Ah, la flauta Ya Oye, te cuento Pues que Yo no estoy grabando Con la aplicación Que te mencioné No estoy grabando Con la aplicación Que hay aquí en tu lado ¿Ah? ¿El mensaje? Ah, sí, sí A ver, vamos A ver, vamos a ver Qué pasa con el video Pues igual Si se oye o no sé Pero Que Dios quiera que sí se oye A ver Este mapa Creo que es un modelo Que salió, ¿no? Oye, Tiago No, no, no Pásate al equipo contrario Al equipo contrario Pásate a ver Eh, ¿para qué la ayude? Ah, no, no, ya ¿Hay más? No, no, no No, no, no No te pases Ah, ya te pasaste Qué cagada Ya, no me cuento ya Eh A ver, a ver ¿Quién me acuerdo? A ver Este, la Llego con la R-47 No, vamos con el Strik Vamos con el Scorpio Oye, Tiago Tiago Hola Tiago Tiago, ¿me escuchas? Tiago Ah Tienen que ser el mismo equipo Entonces Ah, ya Ya entendí Entonces A ver ¿Qué pasa? ¿Qué tipo soy? Boludo, soy azul Ay, mamá No puede ser ¿Qué significa la B? No tengo ni la menor idea No Ah, quizá la B Pero la B ¿Qué significa? Oye, no me cogí la alma Soy medio Ahí lo obtuvo Un medio Pendejo Adiós, tío No voy a violar el mal Pendejo Tengo una pistolita Ahí está Bien, vamos a ver ¿Dónde estás? Ay, Dios mío Bueno, chicos Así es como pueden ver el video Cuando son un tipo Se pueden hablar Cuando son un tipo Ni cagando por un tipo Uno permite que Pero cae Jesús Me está quedando de alguien Ay Rápido, carajo Ya, hermano Y ya What the fuck Chicos Este es el segundo mapa Que ha salido en Cubón De modo Bomba Y pues la verdad Es algo parecido A un mapa muy antiguo Que la verdad Lo he estado jugando antes En eso del año De 2000 Por ahí Por 2015 A ese tiempo De ese año Bien, no lo ha parecido a ese De modo Bomba Ahora como pueden ver Está algo Algo bueno ese mapa Me gusta mucho la verdad No, pues estamos acá Un rato Espectando o viendo el mapa Para mostrarles que tal es Bien, como pueden ver Aquí está la bomba A ver Vamos a hablar más Sobre ese mapa Está interesante La verdad Ese mapa podría servir más Para cartilla de equipos Y no para modo Bomba Porque la verdad Como le digo es grande Y puede servir mucho Para el mapa de equipos Pero bueno No soy yo El creador de Cubón Así que no puedo hacer nada Pero me gusta la verdad El mapa Está muy entretenido Muy grande Todo normal Ese es el segundo mapa Creo que ha salido Luego hay un tercer mapa Que ahorita les voy a estar mostrando A continuación Pero por ahora estoy aprovechando Ver algunas cosas Que no he logrado ver Después de un largo tiempo Y nada más Aquí creo que hay una salida Para subir arriba Esto no sé qué será Hay sillas Mesitas Parece como si fuera un salido Bueno Eso no va a ser bien Este mapa chicos Vamos a un siguiente mapa Y bien chicos Estamos acá ya En el tercer mapa De Cubón De modo Bomba Que ha salido últimamente En la nueva actualización 2023 Bueno Al parecer este es un buen mapa No lo niego Es un mapa muy bonito La verdad más que todo Por el cielo que está así Por un cálido clima Es como si fuera un bonito atalecer Sí un bonito atalecer Porque si fuera amanecer Sería de un color naranja Para mí que es un atalecer Porque Porque acá hay sol Como pueden ver hay un sol Y es de sombra Y es de un sol Y debe ser un atalecer Supongo No creo que sea un amanecer Porque si fuera amanecer Se vería el sol A cambio al atalecer Ya estaría escondiéndose el sol Y no sé dónde por inga está el sol Pero bueno Vas a mirar el cielo Y miremos a ver los mapas que hay Bueno el mapa que hay acá Una puerta Algo secreto Oculta ese mapa Pero no tengo ni la menor idea Que será Ese mapa podría servir Para mapa de equipo igual Y también para un mapa de zombies Ya me estoy inventando Algunas esconditas estupendos O Una buena manera de salvar A ver a ver Más que todo parece un castillo Un castillo combinado con mapa de fuente Puede estar Estructuras Miren Ese tiene una forma de un caballo Y ese de un hombre Es como Claro es un castillo La verdad es un castillo Tiene Básicamente igual Como si fuera De La bomba le mató Oye what the fuck Si estaba Me picando el mapa No tenía por qué matarme Creo que era por acá Ahí está Bien chicos A ver Ah amigo mira Aquí le ponían al prisionero Para cortarle la cabeza Si pues ese es un imperio De la antigüedad De los romanos Si no me equivoco O no sé de qué época Pero aquí le cortaban la cabeza Al Al que hacía algo Que yo no soy mucho de sociales Así que Nada que ver Bueno aquí le cortaban la cabeza Y a ver aquí ¿Qué era esto? Parece ser un No no creo que sea eso A ver Bueno ese mapa está interesante No lo niego Está interesante Si puede ser que sea Bueno es un castillo La verdad un castillo bonito Un castillo Acá hay una antorcha con fuego Y ya sé Un buen mapa chicos Un buen mapa Les recomiendo para que jueguen con sus amigos En modo bomba Y estaré trayendo videos de esto Pero más después Ya sé Bien chicos Eso sería todo por hoy De los tres mapas que han salido en Cubón Y una vez más Les pido que puedan Que puedan Disculparme por haber tal lado Entrar estos videos Porque está preocupado Y así Bien Ahora me voy a mostrar La cosita que les voy a mostrar Salvemos acá Aquí en principio del juego Una de las cosas que me estaba notando igual Es en el modo de tareas Aquí pues No he visto esto nunca antes Pero son tareas digamos Para que le den dinero Llave que sí Después acá De este Ya lo sabían mucho seguramente Esta tarea ya deben estar todo hecho Listo Después acá hay otras tareas Que deben estar haciendo Para ganar dólares Llave y así Etcétera Por eso dice acá Mata 100 enemigos Ok Yo no maté a nadie Así que voy cero Después tendría que matar en total 300 asesinos 300 enemigos para No tienen todo eso Psicópata Matará 100 enemigos Porque dispara en la cabeza Me voy a dar a matar 100 veces Gana 10 veces en cualquier modo de juego Fácil para mí eso Ya desactivar la bomba 10 veces Bueno chicos Como pueden ver acá hay varias tareas Para que lo puedan hacer en el juego Y no Nada Bien chicos Esto sería todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden despegarme su like Por favor Espero que Cocón vaya trayendo nuevas cosas Aparte de mapas para bomba Porque la verdad creo que no hay juego de bomba Porque no sé Creo que ya les aburrió Ahora mi problema es que ¿Por qué ahora en el modo bomba Antes se podía poner en el mapa Mansión y todo Pero ahora Solo se puede poner el mapa Polvo 2 Kache Mirage Y Kastle Esos tres mapas que Están mostrando Pero de seguro Pues lo han quitado Porque esos mapas son para Combate a muerte en equipos Y serían estos Obviamente Bien chicos Nada más que decirles Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Por favor Suscribirse Al canal de Al canal de 4Gaming Y eso Después en Battle Royale Tendría que poner igual más mapas Y en su prevencia Los mismos Están No hay más Después Plagits En Bunnyhop Tendrían que eliminarlo Ya creo Habrá Bunnyhop A ver Bunnyhop Si Bunnyhop Nadie lo juega Nadie lo juega Fracotiradores Algunos Cuchillos Del 1 al 10 Les confieso que un 3% Lo juega No juega nadie más Después en duelo Ah si hay personas Que juegan en partidas Así privadas Pero en públicas No porque Una huevada le mete el juego Así en el mismo equipo Y tiene que estar saliéndose Nada más chicos Se cuidan Nos vemos aquí Enrique Fonsa les pide Adiós